Un saludo a Javier, Jessica, Samuel, Andrés, Michael, Jordi, Michael, Meris, Tirano, Eduardo, Elías, Daniel, Mirna, Julián, Arely, Maru, María Si quieres un saludo en el próximo video, abajo en la descripción hay un Twitter, un Facebook y un Instagram Me sigues en cualquiera de esas redes sociales y te suscribes a mis canales secundarios Esto te va a dar oportunidad a poder salir en los siguientes Además, si tú no tienes redes sociales, puedes donarme gratis acá en esta página que te la dejo en la descripción Nada más te logueas con YouTube, con tu canal que ves de toda la vida, me donas algo y ya está Vas a aparecer en los saludos 3, 2, 1 Buenos súbditos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a hacer algo súper extraño Estamos a un lado del bosque El bosque donde, bueno, se aparecen cosas raras porque los árboles, no sé, spawnean así con las ramas y todo quitado Súper extraño, estamos con Esparta, hola Esparta Hola, aquí vamos, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos a hacer una locura Así que preparados el body y el corazón Pero antes de eso, vamos a comentar algo Sí, 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 vamos a comentar algo Por ahí va a estar apareciendo el reto de likes No se olviden de suscribirse a los canales de Esparta y mío, pues Bueno, ya se sabe Y nada, síganos en nuestras redes sociales Para no perderse ningún video aterrador de esta categoría y bla, bla, bla Hagamos esto porque ya me está dando miedito Ok, vamos a hacer una movida aquí Tenemos que hacer el espíritu de navidad ¿Atra vez pala? Vamos a hacer la tumba del espíritu de navidad Y acá la tumba del espíritu de Halloween A ver qué pasa, eh, señores Vale, eh, ya sabes cómo hacerla, ¿no? Sí, ya me he dicho Va, pones ahí, ahora Uy, lo What? What? Había tierra ahí, eh No la agarré, desapareció ¿En serio? Sí A veces, a veces se buguea, eh Ok Lol Espérate, voy a hacerla yo aquí Esta es la de Halloween, ¿eh, señores? Tenemos que ir a traer a la mansión, eh ¿Tú de Esparta? ¿Cosa? Carteles Se me olvidó Los cartelitos Los cartelacos Si tú terminas rápido ahí Eh, así no era, joven Yo me di cuenta Este Este va aquí, mira Este va aquí Vale, perfectísimo Ahora voy a poner Esto acá Pero antes de eso Eh, ¿no le pusiste nada a Esparta? No, le tenemos que poner algo Sí, tenemos que ponerle adentro algo Eh, que lo ofrezcas así como No sé Eh, a ver, lo voy a poner ¿Qué le podría poner? Bueno, le voy a poner uno de hierro A ver, a ver qué le parece al espíritu de Halloween Lo volvemos a sellar Le puedo poner las tijeras, ¿no? Le ponemos las cosas Sí, ponle las tijeras Tijeras y van a ver qué le parece Las tijeritas No, las tijeras Te imaginas Te imaginas que nos está vigilando algo por ahí Ay, la mierda Ay, es eso Que un Ahorita va a salir algo Uy, demonios Ahorita What? Uy, what the fuck ¿Qué fue eso? Eh, no sé Un bujo o algo así Falta Falta un cartel Mira, vamos No, este no lo voy a quitar Yo voy a quitar ese Pero mejor Que se quede Lo que ya está construido Ahí A ver Eh, busca un cartel, bro Uy, está un poquito laviado el servidor Eh, aquí, aquí, aquí Mira Ahí no hay nada No, no tenemos carteles ¿Este quién? Vale, quitamos ese Y quitamos la del bosque Quitamos ese Y quitamos la del bosque Vámonos Vale, Esparta, sígueme ¿Cuál del bosque? Aquí, aquí, aquí Aquí hay uno Sí, esa Quítalo Quítalo y te lo traes Vas a poner Ahí, eh Feliz Navidad Pero en inglés, ok Y aquí solo Nada más Tienes que poner Halloween Aquí This is Halloween Bueno, aquí no cabe Lo vamos a hacer abajo Halloween Vale Vale, ya Ponlo Cuando lo termines Tenemos que encender esta movida Por lo menos Arriba Vale Me ocupo Ya, pero Ponlo de abajo Ponlo de abajo Puedes ponerlo, ¿no? Vale A ver, ¿cómo lo hiciste? Ah, vale Vale, vale Perfecto ¿Qué es eso? 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 Uy, Dios Uy, Dios Yo creo que a veces Vamos a ir al Minecraft Uy, la miércoles Sí, sí, sí Creí que Es que aquí no está el portal Tú no jodas What the fuck Oye, espérate Vi algo aquí Como que estaba Uy, Dios ¿Qué? Ay, no jodas ¿Lol? Se buggeó esto, eh Mira, mira Un hombre de nieve What the fuck ¿What? ¿Para estar disparando Del lado? Sí, sí, sí ¿Está disparando por detrás ¿O qué? Lol ¿Y aquí qué? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? No ¿Esto es posible hacerlo? No, no creo ¿Sabes qué? Esto Es inusual, eh Comentenme ahí Si se puede hacer esto En supervivencia No creo, Iquilo Yo creo que esto es algo A ver, pícalo Pícalo A ver, ¿qué pasa? Nada Nada Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Uy, vaca desgraciada Me asustaste Uy, Dios 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 Volviste a hablar Esa cosa Sí, sí, sí Dios ¿Qué demonios? ¿Dónde? Uy, no Oye Esparta Ven aquí Ven aquí ¿Qué es eso? No, no sé ¿Qué es eso? ¡Uy Dios La fregada! Dios ¿Te lanzaron algo? Sí, no mataste al hombre de nieve ¿Nos viene siguiendo o qué? No No lo maté Pero pues no nos viene siguiendo Ah, bueno Está hasta allá ¿Lo ves? Sí Espérate Esparta Ven, ven Espérate Espérate Mira Yo no sé ¿Tú veniste aquí A construir o algo así? No Ahí hay algo Sí Tírate Tírate Me voy a tirar en el agua Aquí hay una tontería ¿Qué es esto? Tío ¿What? Oye Esparta Te hiciste daño tú Sí Ah va Perfecto ¿Pero qué es esto? Mira ¿Qué tienes esto aquí? ¿Quién? No Yo no lo hice Pero no entiendo yo Aquí no había venido nunca Lola Hay unos agujeros No sé por qué este mapa Siempre genera cosas así Mira ¿Ves este agujero? Este debería haber lava O debería de haber agua No sé Mira Vamos a dar una vueltecita por ahí Me faltó la vaca ¿Qué? Se le ve la nada Se le ve la cueva La vaca ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene una cueva aquí? Uy Dios Está feísima esta cueva ¿Eh? Uy Dios ¿En serio? ¿Sabes qué? Salgamos de aquí Ven, 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 ven Vamos a devolvernos Mejor Espérate Vente, ven Vente Uy Dios ¿Qué? Ven, ven, ven ¿Qué te pasó? No, no, espérate Vi algo blanco En serio Te lo juro ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No, no, no estoy seguro No estoy seguro Vi como No sé Un hombre de nieve Pero pasó súper rápido Hacia acá Hacia esta tumba No sé ¿Qué será? Coméntenmelo Coméntenmelo Por ahí ¿Qué demonios? ¿Es una tumba o qué? Espérate Vamos a subir ¿No crees que hayan subido por acá? Pues yo no lo sé Pero está muy Ay Dios Dios mío Siento yo que nos Nos disparan bolas Pero ¿De dónde? ¿O se buguea esto? Ya ven que a veces El Minecraft está bugueado Y ves cosas, ¿no? No sé Uy Dios mío Hija de la fregada vaca Verdad que sí Es que es como negrita Dios Dios, hay muchos hombres de nieve Sí, sí, sí Lool Hay muchos hombres Parecieron más Espérate que Lool ¿Sabes qué? Vamos a ir a la casa A la mansión, men De pronto De pronto hay algo por ahí ¿Eh? Yo digo No, no, no sé Oye ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Tú vejas ese zapado aquí? ¿Cuál? Uy Dios Dios, Dios, Dios Pasó algo Pasó algo Pasó algo Espérate Tranquilo, ¿eh? What the fuck Dios ¿No le viste algo? ¿La cabeza o algo así? Creo que era No No What the fuck Algo negro Sí Dios ¿Qué demonios? ¿Se habrá metido a la cueva? ¿Tú crees? Uy, la miércoles ¿Puede tu crees? ¿Te imaginas que? Esparta, esparta Espérate ¿Tienes antorches? Pero yo no tengo antorchas, men Pues yo tampoco No veo nada Uy, la miércoles Uy, no ¿Sabes qué? Tienes Tengo fuego, tengo fuego Espérate Vale Ay, demonios ¿Qué está pasando? Uy Se están muriendo ¿Lol? No sé qué es Un sonido raro Sí, sí, sí Un Blaze Se teletransportó al Blaze Y se murió Vale Vamos con cuidado Vamos con cuidadini Cuidado que te quemas, ¿eh? Aquí no hay nada Escuché que algo venía ¿En serio? Sí, escuché las pisadas Lol ¡Uy, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios está apagando el fuego! Espérate No sé si Uy, la miércoles ¿En serio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¡Uy, Dios! ¿Qué? Dios ¿Dónde seguimos? Ya no hay más No, no, ¿sabes qué? Vamos a devolvernos a la casa Donde hay luz Donde estamos a salvo, maldición ¡No! ¿What? ¿Lol? ¿What? ¿What? ¿Dónde estaba la salida? ¿Qué? 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 Gracias.